¿Qué es la lectura? Para mí la lectura forma parte del proceso del trabajo del escritor. No es que tú leas y además de leer seas escritor o que tú seas escritor y tengas afición a la lectura. Es que tú, parte de tu proceso de creación es descubrir la literatura que a ti más puede importarte y más ayudarte y aprender de ella. Para mí ese proceso de aprendizaje, ya digo, el proceso de aprendizaje concreto, cómo está hecho un libro, quién cuenta, qué se cuenta, en qué momento, cómo se titula el libro, cómo se llaman los personajes, cuál es la diferencia, qué valor tiene elegir un nombre, qué valor tiene contar algo o dejar de contarlo. Ese tipo de cosas completamente prácticas yo creo que es fundamental en el proceso de aprendizaje y de las pocas cosas que se puede realmente ayudar a aprender. Entonces yo quiero que se produzca como un acercamiento lo máximo posible al texto escrito para que eso te ayude a ti a la hora de tu propia escritura. Después de mucho tiempo de tener cierta experiencia con enseñar en sitios de escritura creativa, una cosa que a mí me preocupa mucho es pensar qué se puede hacer que sea útil, que sea práctico, que sirva al estudiante. Y yo creo que una de las cosas que más puede servir es inducir a leer ciertos libros fundamentales de la manera más completa posible. Me gusta elegir novelas cortas que a mí me parece que tienen un valor muy grande en términos narrativos y hacer que se lean en plenitud, es decir, que se lean al 100%, que se lean con plena atención, que se lean para averiguar cómo están hechas. Por ejemplo, tú ves cómo, qué adjetivo se pone en una frase y piensas, ¿este adjetivo es necesario o lo podría quitar? O es confuso. ¿Qué idea se hace el lector del aspecto físico de un personaje? Tú tienes muchas veces, yo creo que este personaje, te dices, no, vamos a mirar en el texto qué es lo que se dice de ese personaje. Yo una cosa que es una perogrullada, pero que me gusta insistir, es que nosotros lo único que tenemos son palabras. Palabras, frases, puntuación, no hay otra cosa. Nosotros, nuestras ideas no sirven de nada.